¡Hola, hola familia! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues mirad, hoy venimos con una comprita en Lidl. Si veis un poquito más de iluminación, escucháis roncar o veis algo distinto. Primero, tengo un aro de luz probando, bueno ya os lo enseñé en un blog, y tengo a Miley, como no, de ayudanta, pero de ayudanta durmiendo, así que si la oís roncar es ella, ¿vale? Bueno, pues mirad, en Lidl esta vez me he gastado 116,72, ¿vale? Así que venga, vamos rápido, no me quiero enrollar porque es muy tarde, no se ve el reloj, pero son las 9 y cuarto casi. Así que vamos a ver si lo hago rápido y no me enrollo. Pues a ver, venga va, para empezar, las galletitas estas que sabéis que se las compro a Miley y a Cooper, que se las doy como premio. Esto por aquí, un pan bimbo, ¿vale? De este de formato familiar, el normal, aunque estaba de oferta el integral, pero bueno, he cogido este. Este por aquí, mirad, sabéis que me llevo siempre los panecillos para el instituto, pero no habían, y ya eran las 6 y media de la tarde, y hemos preguntado a la chica y ha dicho, no, solo voy a sacar barras de pan normal. Así que me he traído 3 baguettes, ¿veis? 3, y bueno, las cortaré a la mitad y así se pueden llevar el bocadillo. De todas formas, seguramente mañana me acerque a Aldi, que lo tengo aquí al lado, y cogeré, a ver si encuentro, que a veces allí también hay. Vale, he cogido cebolla de esta frita, hace muchísimo tiempo que no cogía, pero me gusta mucho y me gusta poner solo a las ensaladas. Y también queda muy bien si os hacéis los hot dogs, estos que yo os enseño, estos frankfurs que se parecen a los de Ikea, pues si os los ponéis por encima ya, bueno, esto está que te mueres. Vale, a ver, el pan lo voy a poner aquí porque aún se me va a chafar, muy bien, y estas barras, perdonad, eh, las pongo aquí también, y así puedo ir poniendo aquí. ¿Qué más? He cogido un saquito de estos de cebolla, que viene un kilo, ya sabéis, cebolla de esta morada, que me gusta mucho a mí. He cogido también unos tomatitos pera, uy, se ha quedado la bolsa ahí como chupa. Vale, pues tomatitos pera para rallar. Por aquí también tenía unas bananas, sí, aquí, unas bananas. ¿Qué más? Jabón de este de manos, ¿vale? Que puedo comprar grande y rellenarlo, sí, pero es que, bueno, este, el olor está muy bien, y a ver, me dura todo el mes, así que prefiero comprarlo así. Vale. Esto por aquí, esto por aquí. ¿Qué más? Nata. He cogido nata, nata. Esta nata es porque quiero hacer un flan, lo haré aquí en el robot este de Aikos, que me gusta mucho. Y nada, a ver, está la light y está esta, pero ¿qué queréis que os diga? ¿Para qué vamos a engañarnos? Si te comes un flan con nata, cómetelo con nata de verdad. Le podría montar la nata yo también, pero, oye, eso le echas un poco, aunque es que yo no como flan con nata, como nata con flan. Vale, el pan tostado este, también que sabéis que me gusta muchísimo, y me he traído, pues eso, dos paquetitos. He cogido también unas nueces que ya se me habían terminado, y esto, pues, a modo picoteo, como un snack, con un poquito de chocolate, en un yogur, en la ensalada, maravilloso. ¿Qué más? ¿Cómo no? Palitos de pipa. Estos he cogido tres paquetes, no te caigas. Mirad, son así, tienen dos unidades también, ¿veis? Y estaban de oferta, si no me equivoco, 89 céntimos o así. Creo que valen 1,20€, pero estaban de oferta. Pero bueno, os dejaré el precio, como siempre, por aquí arriba, y lo podréis ver. ¿Qué más? He comprado también servilletas, ¿vale? Esta vez no había papel de cocina. Así que, bueno, pues nada, pues servilletas. Tomate, tomate de este que me encanta a mí, he cogido tres, ¿vale? Están por ahí el resto, pero tres. ¿Vale? ¿Veis? Dos más por aquí. Picatostes. Picatostes de estos que llevan ajo y perejil, que es una maravilla, y no son nada fuertes. Te lo puedes poner en la ensalada, te lo puedes poner en un puré, que esto está divino de la muerte. Vale. ¿Qué más? Un botecito de estos de galletitas saladas. El otro día también os enseñaba unos de Aldi, y yo creía que aquí eran variados, y pues va a ser que no, porque estos son exactamente iguales. ¿Qué más? He cogido un brick de leche de estos semi, para probar a ver si nos gusta. Que yo creo que ya la hemos tomado otras veces, pero a veces mis hijas se cansan, así que he cogido uno. Papel del váter. ¿Vale? Papel higiénico. Esta vez he cogido el formato pequeño. Vienen seis unidades, y ya sabéis que me encanta. ¿Seis? Sí, seis. ¿Qué más? He visto que tenían este... Me voy a ir mañana. Acondicionador, que lleva aceite de argán, para cabellos con mechas, tintes y demás. Para cabellos estropeados, vamos. Y a ver si consigo... Que te ahogas, hijo. Escuper. Pues este, que es para... Cabellos teñidos con mechas o estropeados. ¿Vale? Así que bueno, no lo había visto la verdad, o no me había fijado, así que vamos a probarlo también. Esta vez he cogido solo uno de estos descafeinados, de café, porque ya sabéis que hice lo de la review de los cafés, probando cafés, y tengo cafés hasta el mes que viene, por lo menos. Atún, he cogido tres de estos, ¿vale? Tres packs, de estos de seis. ¿Qué más? Sumos he cogido, si no me equivoco, no, uno solo, porque tenía ya aquí, sí, habían dos, me quedaban dos packs, y digo, solo voy a coger uno, porque si no ahí se quedan, así que, solo uno, porque ya en Mercadona cogí batidos. Caldo para paella, he cogido dos. El otro día hice una fideuá, y probé el de Bonaria, el de Aria de Guisona, no está mal, pero me gusta más este. Así que he cogido dos, un mocho, de estos de microfibra, fijaros bien, porque en la caja donde está este, hay varios, y son diferentes, ¿vale? A mí me gusta este, el lila. Esto es el caldo. El desatascador este de tuberías, que ya os he dicho, que va de maravilla, y es muy baratito, y va fenomenal. Así que me he traído otro. Una botella de aceite de oliva, que además me he dado cuenta, que el mes pasado cogí otra, que no era esta, y era porque esta no estaba, pero esta es más económica, que la que cogí el mes pasado. Así que, una botellita, y lleva un litro igual, ¿vale? Esta pasta de dientes, que se la copié a Mati, de Canal Porque Yo Lo Valgo, y me ha gustado mucho, amiga, así que lleva brilli-brilli, no sé si lo sabéis. Sí, dentro lleva como unas serpentinas, de color blanco, y la verdad es que va muy bien. He cogido otro champú anti caspa, porque como ya sabéis, en casa menos yo, mis dos hijas y mi marido, lo utilizan, así que se acaba súper rápido, y he cogido otro. Un paquetito de estos, de pan rallado, también lo tenéis con ajo y perejil, un paquete de azúcar, no sé yo si voy muy rápida, para luego yo ponerme los precios. Dos latitas para Cooper y Miley, de ternera, ternera con verduras, ¿vale? A ver qué más. Un paquete de macarrones, unas toallitas de estas húmedas, estas son con aloe vera y manzanilla. Las balletas estas que ya sabéis que me encantan. Me he enganchado. Una caja de, de estas de leche sin lactosa, para mí. Y a ver, voy a acercarme, unas cosas que tengo ahí, y ahora vengo. Bueno, pues mirad, ha llegado la Navidad en casa de los Julián Martí. Esos somos nosotros. Ya está todo lo de Navidad. Ya están los turrones, ya están los polvorones, ya están las neulas, los calendarios de adviento, ya está todo. Y uno peca, peca, y bueno, decimos, pa Navidad, un churro, esto te lo comes antes, pero bueno. A ver, hemos cogido este turrón. Turrón de alicante, calidad suprema, Gijona pone aquí. Pues nada, pues este, ah, pero pone Lidl. Bueno, este le gusta a mi hija. A ver cómo lo puedo poner, porque ahora, claro, con tanta luz. Este, el que es duro, el de almendra, y todo el rollo este, ¿vale? Muy bueno. Uno de estos. Nos ha llamado mucho la atención que estaba lo mismo, estaba lo mismo sin azúcar, y luego estaba lo mismo este, con cacahuete, ¿veis aquí? Cacahuete. Pues bueno, este estaba muy barato también, la verdad. Son todos de la marca de ellos, ¿eh? Este, ponlo por aquí. ¿Qué más? Hemos cogido este también, eh, imitando a azuchar, eh, turrón de chocolate, cacahuete, y cacahuete frito a la miel. Mmm. Esto tiene que estar muy bueno. A mí es que solamente me gusta este, el de arroz inflado, entonces, todos los demás estos así, blandos de yema y demás, no me gustan. Hemos cogido el mismo, turrón de chocolate de este crujiente, con almendras. También estaba el chocolate negro, y chocolate blanco, ¿vale? Y este, pues bueno, el clásico, que imita al suchar, ¿vale? Que también estaba, eh, pero me ha sorprendido el precio, tres euros y pico. O sea, es que nosotros no somos mucho de turrones, así que he comprado los que sé que nos van a gustar, y ya está. Polvorones y demás, en esta casa no gustan, así que, mirad, también he cogido dos paquetes de estos, uno ya lo he abierto, y me he cogido uno para el camino, esto es el Twix, la imitación de Lidl, y está muy, muy, pero que muy bueno, o sea, calcado. ¿Qué más he cogido? Neulas o barquillos de chocolate, y vaya, me he cargado la caja, esto habrá sido en el camino, las normales, ¿vale? y ahora voy a sacar lo fresco, os lo enseño, y terminamos. Vale, pues a ver si puedo hacerlo así, tengo aquí la, la nevera, y a ver si puedo ir sacando, e ir enseñándoos, bueno, aquí fuera ya tengo un pack, de estos de yogur griego, esto tal y como salga, he cogido unos taquitos de estos de jamón, para hacerlos con guisantes, un pack de estos de Frankfurt, ¿vale? ¿Qué más? Este, que es para la pasta, el emmental, querido Watson, ¿qué más? Una, dos, tres, y cuatro, de mozzarella de esta redonda, la bola, a ver si os la puedo enseñar bien, Mireia, vaya manera de hacer un vídeo hoy, esta, vale, que también está la light, pero es lo mismo, o sea, encima te cuesta más cara, eh, esto me lo abro yo, me lo pongo con un tomate, un poquito de aceite de oliva, un poquito de vinagre de modena, un poquito de orégano, buenísimo, ¿qué más? Bacon, he cogido dos, ¿vale? Este está muy bien, y lleva muy, muy poca grasa, así que, si os gusta así, con poquita grasa, os lo recomiendo, un queso de estos parmesano, para rallar, lo podéis rallar al momento, para la pasta, pero yo me lo pongo en la ensalada, ¿vale? También está, en formato, así, eh, escamas, ¿vale? Pero, creo que vale lo mismo, bastante caro, pero bueno, si no habéis probado, este queso en la ensalada, probarlo, ¿qué más? Maylie, hija, tú ronca, uno de salami, a ver, uno de salchichón, de lomo, he cogido dos, ¿vale? Dos de lomo, voy ahora con la luz, dos de lomo, y, jamón, al rico jamón, tres, ¿vale? De este, del formato ahorro, y nada, pues este, que está muy rico también, no es que sea muy barato, porque, de hecho, es más barato el de Mercadona, pero este está muy bueno, y nada, pues, sé finito, que diría, mi amigo, de París, pues nada, ya está, no hay nada más, ahora toca, pues lo difícil, colocar, y, y nada, que me voy a hacer la escena, que es muy tarde, así que, yo, me quedo aquí, colocando, y os espero, en el próximo vídeo, chao, chao, chao,